hola qué tal aquí te traigo un nuevo vídeo tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar cómo publicar un estado con fondo de colores en facebook bueno para comenzar accedes a tu cuenta personal de facebook y te ubicas en la parte superior de la página de realizaciones de tu cuenta personal de facebook donde dice que estás pensando clic y nos mostrará una opción con fondo de colores si yo le doy clic a la flecha se va a ocultar y si le doy clic se va a mostrar la paleta de colores voy a elegir por ejemplo esta paleta con fondo de color azul y voy a colocar por ejemplo y me muestra lo que son las letras blancas con el fondo de color azul por ejemplo yo deseo lo puedo cambiar a los colores que yo desee lo puedo quitar o lo puedo colocar nuevamente como puedes observar me sale varios tipos de colores si le das en la parte izquierda te muestra sin fondo o si deseo colocarlo con fondo yo lo voy a dejar con el fondo de color azul y me muestra más opciones como subir una foto un vídeo sentimiento o actividad me siento motivado por ejemplo aquí tienes una opción para colocar la ubicación en donde te encuentras etiquetar tus amigos o subir stickers y aquí tienes una opción de la privacidad si quieres que tu post lo vean todas las personas solamente tus amigos solamente tus amigos excepto ciertas personas o solamente tú de esta forma lo voy a publicar y se mostrará mi post con fondo de colores aquí por ejemplo tienes el fondo de color azul y tiene lo que es las letras de color blanco de esta forma vas a poder hacer tus publicaciones en tu cuenta personal de facebook con fondo de colores desde la computadora bueno eso es todo por el vídeo tutorial espero que te haya sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al vídeo una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más vídeos tutoriales de facebook y no te olvides de suscribirte al canal subo vídeo tutoriales todos los días completamente gratis en esta parte que te muestro con el mouse se mostrará el logotipo del canal para que te suscribas y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el emperimiento del negocio y en el aprendizaje de la sanidad de la tecnología de la información para enseñarles a tus alumnos si eres un docente bueno nos vemos en el siguiente vídeo tutorial un fuerte abrazo un saludo